Uno de los pilares fundamentales del programa electoral de los socialistas de Castellón es las personas primero. Y por eso una de las primeras medidas que tomaré si los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón deciden confiar en los socialistas para gobernar el Ayuntamiento de Castellón es reunirme con todas las asociaciones del tercer sector para modificar los presupuestos y poner a las personas en el centro de las políticas del Ayuntamiento. Para transformar unos presupuestos hechos y aprobados a medida del equipo de gobierno para que sean unos presupuestos sociales hechos a medida de los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón. Porque son los ciudadanos y las ciudadanas lo más importante para los socialistas de Castellón. Otra de las medidas que los socialistas pondremos encima de la mesa inmediatamente va a ser un plan contra la pobreza y la exclusión social. Un 30% de familias de la ciudad de Castellón están en riesgo de pobreza y no nos lo podemos permitir. Igual que tampoco podemos permitir que hayan familias que no puedan pagar el recibo de la luz y del agua, lo que se llama pobreza energética, que será otra de las medidas fundamentales. Las personas van a ser lo primero para los socialistas de Castellón. Gracias.